Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted aquí por la plataforma Colectivos. Este día, miércoles 25 de noviembre, es un programa especial. A veces los seres humanos tenemos que reivindicar los símbolos, los ritos. Y 25 de noviembre es un día clave para la humanidad, porque casi todo el planeta entero, por supuesto con el apoyo de Naciones Unidas, ha creado el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre. Porque hay que remontarse a la década de los 60, comienzos de la década de los 60, cuando estas tres mujeres dominicanas, de República Dominicana, luchadoras, reivindicaron una serie de principios y estas tres mujeres se enfrentaron, usted recordará, a este despiadado dictador que gobernó por más de 30 años, República Dominicana, desde 1930 a 1961, el Chivo, Trujillo. Y estas tres mujeres se enfrentaron a este despiadado dictador y fueron asesinadas por orden de Leonidas Rafael Trujillo. Fueron Patricia Minerva y María Teresa Miraval. Ellas son conocidas como las Miraflores. Y entonces, en América Latina, en la década de los 80, comienzos de los 80, un grupo de países latinoamericanos reivindicaron este hecho político y dijeron, hay que declarar el Día Internacional de la Mujer, el 25 de noviembre, como homenaje a estas tres valiosísimas mujeres mártires de República Dominicana, como decía, asesinadas por orden de Trujillo. Nosotros también tenemos nuestro Trujillo. Y desde mi punto de vista, solo desde mi punto de vista, tan nefasto, no se llevó sobre sus hombros tantas muertes, ¿no? Directamente responsables, como podemos adjudicárselas al dictador de República Dominicana. Pero el nuestro, el Trujillo nuestro, desbarató a las instituciones ecuatorianas. Y se fue de este planeta, se fue de este mundo tal como lo conocemos, sin rendir una sola cuenta de todos sus actos. Así que el 25 de noviembre es este día clave y por eso hemos pedido, hemos solicitado que atienda nuestro llamado a una mujer, una mujer guayaquileña, Patricia Elizabeth Bermúdez Díaz. Patricia es arquitecta de profesión, es una capacitadora y trabajadora ya desde hace algunos años en el tema de los derechos humanos. Patricia no ha perdido para nada, eso me lo han testificado mucha gente que la conoce y yo no espero hacerle ninguna trampa. Eso garantizo, ¿no? Porque no se trata de ver llorar porque sí a las personas, se trata de recabar sus visiones, sus compromisos, sus luchas. Y Patricia es madre de Adriana Camacho Bermúdez y abuela del hijo de Adriana, Santiago. Claro, fueron asesinados los dos en este año, a comienzos de este año, una historia muy triste, pero que habla de eso, de lo que al principio dijimos, de la violencia contra la mujer, contra la mujer. El territorio femenino es violentado casi todos los días porque las estadísticas son pavorosas en nuestro país. No nos podemos hacer los tontos, no nos podemos hacer los tontos. De lo que va del año, oficialmente están registradas más de 100 muertes en manos de sus violadores, más de 100 muertes de mujeres, en manos de tipos que invaden ese territorio y que creen vengarse por alguna deformación que tienen y por la construcción que hemos hecho como sociedad, en la que están seriamente involucrados los medios de información también. Así que de eso vamos a conversar con Patricia. Perdón Patricia por una introducción relativamente larga, agradecerte mucho por estar aquí en este encuentro de Palabra Suelta y bienvenida, y te saludo y te abrazo, si me permites. Buenos días, muchas gracias Javier por tu introducción. Yo me siento muy honrada de ser entrevistada por ti, eres un periodista muy serio y justamente en eso estaba pensando, en la manera en cómo los periodistas tratan, diciendo que están trabajando el lado humano, de que las personas, digamos, nos sensibilicemos mucho más allá y lloremos delante del público para un poco vender la entrevista, ¿no? Yo me alegro de tus palabras y quiero realmente poder aportar un poco al enfoque sobre este terrible problema de los feminicidios en este país en especial, aunque no se aleja, digamos, del grandísimo problema que tenemos en toda América Latina, sobre todo, y en países que no son el centro, ¿no? Sí, pero también hay que decirlo, ¿no, Patricia? Porque a veces tenemos esos prejuicios, ¿no? Decimos, esto es un problema de la pobreza. En la pobreza, en esos hogares de los suburbios guayaquileños, aunque yo tengo otra idea del suburbio, porque ya salí de Guayaquil hace muchos años, pero en esos lugares o hubo hogares de mucha promiscuidad es donde se produce esto. Los sectores medios y ricos no sufren estos problemas, pues sí lo sufren, pues sí lo sufrimos. Y tu caso, como decía también al principio, no pienso explotarlo, también es una demostración de esto, ¿no? Porque lo que sucedió ya en el 24 de febrero de 2020, yo estoy viendo un par de fotos a tus espaldas, esa es tu hija y ese es tu nieto, y yo no sé, quisiera empezar por eso, ¿no? ¿Cómo hace un ser humano como tú, una mujer como tú, que ya estaba involucrada en las luchas en defensa de los derechos humanos, mucho antes de que ocurriera la tragedia, el asesinato de tu hija y de tu nieto en manos de su pareja, una pareja ecuatoriana, ¿cómo haces para aguantar y estar así, de pie? Porque me han dicho que no has perdido tu sentido del humor, que no has perdido esa capacidad de ser una suerte como de centro, que une a la gente con esta alegría que no has perdido y que estás en pie de lucha. ¿Cómo haces? ¿De dónde sacas tanto valor? ¿De dónde haces? ¿Cómo haces para copiar tanta fuerza? Bueno, yo creo que tengo la fortuna de haber sido una persona que creció en un hogar con mucho cariño y tú sabes que eso le da mucha fortaleza a la personalidad de la gente. Entonces, por otro lado, asimismo yo he criado a mis tres hijos con mucho cariño y les he dado absolutamente todo y no tengo ninguna culpa, ninguna culpa que me diga yo quedé en deuda con mi hija, yo quedé en deuda con mi nieto. Yo simplemente, tal vez, en mi forma de ser, lo que he cambiado es mi sufrimiento o el sufrimiento que uno se puede crear por rabia, por indignación, por coraje, por valentía también, ¿no? Entonces, este, es eso, ¿no? Yo creo que es una situación, bueno, es lo peor que me ha pasado en la vida, por supuesto, pero yo me he sentido absolutamente acompañada, además, acompañada por mi familia, tengo cinco hermanos más, por mis sobrinos, que han amado mucho a su prima, a su sobrino, este, por mis amigas, que estuvieron desde la misma noche en que yo supe del suceso, fui a la casa, estuve allí llorando, gritando, y mis amigas han sido, pero realmente un bálsamo para mí, ellas me ayudan absolutamente en todo, están pendientes siempre, y no solamente ellas, sino amigas, digamos, distantes, que yo conocí en la secundaria, en la primaria, o sea, es una comunidad muy grande que está pendiente de este caso, felizmente, y yo estoy de acuerdo con que este problema no es un problema, digamos, nada más de la gente pobre, o sea, de hecho, yo fui, yo estudié con mucho esfuerzo de mis padres en el colegio americano, fui becada, y, este, en ese, cuando sucedió esto, a las dos semanas, yo me reuní con algunas compañeras que incluso viajaron de Estados Unidos, y me vinieron a visitar, y, estas personas, de entre ellas, mis compañeras, había una compañera que justamente, ex compañera que justamente me contaba del problema que tenía con su hija, muy similar, digamos, en el sentido del riesgo que corría su hija con respecto al marido actual, y ella, pues, por supuesto, tiene una posición social y económica muy alta. Vemos, hemos visto también en las redes la nuera de un futuro, de un posible candidato, o si no es candidato ya, también está en algunos problemas de este tipo, ¿no? Es decir, la violencia existe porque existe el sistema patriarcal, o sea, este es un patriarcado que realmente nos mata, o sea, nos está matando, yo digo que todos los días, porque las personas aunque no hayan sufrido femicidios sufren violencia y violencia de cualquier tipo, violencia psicológica, por ejemplo, mi hija no sufría violencia física, pero estaba bajo una presión muy fuerte con violencia psicológica y resulta que en las estadísticas que vemos nosotros ayer de la fiscalía, por ejemplo, las personas que más han sufrido femicidios durante este año han sufrido, en alto índice no han sufrido violencia física, sino violencia psicológica. Ahora, la violencia psicológica también mata. Perdona las interrupciones, Patricia, hablaste de haber crecido en un hogar feliz y que eso te fortaleció para la vida. ¿Cómo se llama tu padre? ¿Cómo se llama tu madre? Digo. Mi padre, Franklin Bermúdez, mi madre, Raquel Díaz. Raquel Díaz, sí. ¿Viven ellos? No, ambos murieron, mi padre murió en la pandemia, de 102 años, de 102 años, lo cuidamos mucho a mi padre, pero lamentablemente no pudimos evitar esto, y bueno, digamos, sufrimos esta muerte también, ¿no? O sea, en abril falleció también mi hermano mayor y mi padre. ¿Hermano mayor también víctima del COVID? Realmente no se sabe porque era imposible hacer en ese momento pruebas, pero unos creen que sí, otros que no, pero más que nada por él ya tenía 74 años y tenía Parkinson, entonces estaba en una etapa muy avanzada del Parkinson. ¿Y tu madre? ¿Y qué pasó con tu mamá? Mi mamá también murió de Parkinson, bueno, no exactamente de Parkinson, sino de sus consecuencias, ya hace 10 años. Ya. Sí. Ahora, Guayas, según las estadísticas que yo manejo, es la provincia con más casos de femicidio, la estadística del año, de lo que va de este año, que yo decía que ya son más de 10 casos registrados, pero eso es una estadística, nada más, es un número. El problema es que una sola mujer o un solo ser humano que sea víctima de maltrato psicológico o físico ya es un drama para la humanidad entera, no es un problema de cuantificar los datos, porque atrás de cada dato o cada estadística está una persona, ¿no? Todo un universo y este es el drama que nos toca enfrentar y tú ya lo fijabas bien, este patriarcado que se jacta de sus visiones heterosexuales, que desprecia cualquier otra forma de relacionamiento y estamos ante un mundo que ya no acepta estos paradigmas, ya no se puede seguir trabajando con lo mismo y estos seres humanos, estos machistas, estos alfa, pues no están dispuestos a reconocer que todo ser humano tiene derecho a optar por lo que le parezca. No están dispuestos y ante la pérdida de seguir manteniendo ese poder hegemónico sobre su pareja o su familia, son capaces hasta de matar, no solamente a su mujer, sino a sus propios hijos. ¿Y con qué odio? Solamente te podría agregar que a esa estadística de 10 mujeres en Guayas muertas por causa de femicidio este año, las organizaciones de mujeres que han hecho un mapa de femicidio también cuentan 26 mujeres. ¿Por qué esta diferencia? Porque generalmente los femicidas tratan de encubrir su asesinato, su femicidio, a través de simular un suicidio, que es justamente lo que pasó en el caso de Adriana, ¿no? Digamos, hubo esta simulación de suicidio que incluso la policía lo anunció públicamente en rueda de prensa. Ahora, tu hija Adriana y tu nieto Santiago estaban en España, vivían en España, si no tengo mal yo la información, y vienen al Ecuador porque tu hija percibe que algo está funcionando mal, y se siente amenazada por su pareja española, y viene al Ecuador y conoce a esta nueva pareja, solo vamos a decir a Eric, y llega para protegerse precisamente de las amenazas que había empezado a sentir en España, y es aquí en el Ecuador que la matan, que la asesinan. por supuesto creo que tú habrás conocido a Eric. Sí, de hecho él creció junto con mis hijos, yo, sin embargo, yo no tenía absolutamente ninguna relación con sus padres, yo trabajaba mucho y yo sabía de él que, digamos, era amigo de mis hijos, pero siempre hubo, digamos, ya en la adolescencia como una bifurcación, ¿no? ¿verdad? Él se dedicó a otras cosas, mis hijos a otras, y luego cuando Adriana viaja a España, o cuando primero se casa, se casó aquí, vivió dos años acá, viajó a España, vivió como un año allá, y con un poder legal que firmó el marido cuando estuvo aquí, ella vino con su hijo, y estuvo viviendo conmigo y con mi pareja, mi esposo, en una casa, ¿no? Luego, ella, después de un año, durante todo ese año, ella no tuvo, no tuvo, digamos, ningún contacto con Eric, básicamente, no lo trató nuevamente, sino hasta cuando ella se fue a vivir en el 2018, finales del 2018, a a la Pradera 1, que es una casa, una vivienda que yo tengo allí, la tenía alquilada y la liberé para ella, para que pueda vivir con su hijo, tranquila e independiente, ¿no? De hecho, Adriana siempre fue una mujer muy independiente, o sea, ella prácticamente se pagaba todo en la vida, ¿no? Hasta la universidad, parte de la universidad, y bueno, fue así como relacionándose ya en el mismo barrio en que creció con Eric, lo invitó primero a trabajar, no eran parejas, porque ella hacía eventos y como necesitaba una persona que pudiera ayudarla, pues, contrató, pero muy eventualmente a esta persona para que la ayudara en algunas cosas, ¿no? Y allí él fue viendo seguramente porque el perfil, digamos, de este sujeto que absolutamente no lo desconocíamos, ¿no? Este, es el de un depredador, ¿no? Es el de un depredador que está viendo una mujer que trabaja, que se esfuerza por su hijo, que ama a su hijo con todas las fuerzas del mundo y que es capaz de hacer cualquier cosa por él y él aprovecha determinadas situaciones para entrar, ¿no? O sea, no es una historia de amor. Me disgusta mucho a veces cuando la prensa me pregunta así, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo sucedió la cosa? O sea, porque esto no es una historia de amor. Esta es una historia planificada, digamos, de antemano para, por parte de un depredador. Construida, si me permites, quiero decir, y construida en el contexto de una sociedad que consciente o inconscientemente estimula estas conductas, ¿no? Porque somos también consecuencia de eso, ¿no? Si yo soy hombre y, por ejemplo, espacios para la ternura para los hombres se reducen. Tenemos que ser bien machitos, no podemos llorar, tenemos que exhibir una lista de conquistas interminables. Yo creo que, por ejemplo, el piropo es otra deformación que la hemos asimilado como normal y yo siempre digo, bueno, ¿y por qué molestamos la paciencia de toda mujer que vemos ahí pasar? Diz que con un piropo halagador, no, es perturbación, ¿por qué quieres apropiarte de ese cuerpo y tenerlo para tu goce, disfrute, placer? Es una lógica que todos los días nos acompaña, ¿no? Y que lo ves en las publicidades, en las mercancías, en los centros comerciales, reitero, en los medios, es una lógica que está metida como que sin nada en nuestra cotidianidad. Así es, en nuestra conciencia y me pregunto yo después de lo que tú dices, ¿por qué las mujeres no podemos caminar tranquilas en la calle? ¿Acaso nosotros andamos piropeando a los hombres, diciéndoles algo y además no dicen cosas bonitas, créeme, dicen vascosidades y media, que uno tiene que primero aguantárselas y luego disfrutarse? O sea, todo eso por caminar en la calle. Entonces, realmente el acoso contra las mujeres, la violencia permanente, es una cosa que poco a poco va copando las mentes de las mujeres. En Cuenca sucedió esto de que comenzaron a pintar las paredes y al final el municipio transó, digamos, en algo de que iba a poner en esas paredes digamos, placas en homenaje a las mujeres muertas. Pero cuando tú escuchas el video de la chica hablando, era una universitaria que estudiaba Derecho, realmente te das cuenta de la rabia que tiene esta generación de mujeres que son feministas y que están cansadas de crecer en una sociedad que sigue siendo machista, que sigue siendo aplastadoramente machista. Entonces, yo he revisado ahora, previo a la entrevista, qué sucedió en Estados Unidos cuando mataron a este afroamericano, un policía, ¿no? Y ya fue como el colmo, la gota que derramó el vaso, ¿no? Y salieron miles de millones de gente a protestar, a unirse en Washington, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Yo creo que un día en este país va a suceder eso, porque yo siento en los, yo estoy en chats de feministas, en chats de mujeres, hay muchos, ¿no? Y hay mucha rabia y mucho odio de las mujeres, no contra los hombres, yo diría que contra el Estado, porque el Estado es un Estado feminicida al no hacer nada, al tener una ley que está pintada en la pared, una ley que dice ser orgánica, integral, de eliminación contra todas las formas de violencia contra la mujer y sin embargo es una ley que tiene un presupuesto niño que no permite a ninguno de los gobiernos locales hacer realmente nada al respecto. No quiero sacar ventaja, sería falta el respeto Patricia, pero hemos asistido el día de ayer a la censura de la ministra de gobierno, ¿no? la señora Romo, que se dio a conocer en nuestro pequeño universo de la sociedad ecuatoriana como defensora de las garantías individuales. Una mujer que cuando llega a instancias del poder como que esa cara oscura del poder te chupa y pierdes todos los objetivos, todo el horizonte que supuestamente tenías por delante porque era un mensaje, ¿no? Bueno, soy defensora de los derechos individuales, soy mujer, voy a trabajar en esto y no pasó nada, más bien todo lo contrario, tuvimos una una deformación, reitero, que el poder deforma, ¿no? Y tuvimos una suerte de monstruo que se dejó deformar por ese poder, ¿no? Bueno, yo no quiero entrar en el plano político, de verdad te digo, yo tengo por el lado del CEPAM una, que son quienes me auspician judicialmente, me piden que no trate de hablar específicamente de política, yo quisiera hablar más de política pública, yo concretamente en ese caso no quisiera opinar, no por ningún tipo de ligazón, simplemente porque prefiero no opinar. Ok, no, interrepiento eso. Sí, este, pero sí podría decir que, bueno, cuando se llega al poder, muchas personas, digamos, se desvinculan de quién las llegó al poder, o de qué, sobre qué discurso llegó al poder, ¿no? eso sucede tan frecuentemente que ya vemos cómo ha sucedido en estos últimos años, ¿no? Entonces, mal podría yo, digamos, decir, cuando las mujeres tomemos el poder, ¿no? porque las mujeres también estamos educadas en una sociedad machista y tenemos, digamos, muchas secuelas en nuestras cabezas de eso y realmente es muy difícil. Pero yo iba a lo de las manifestaciones de afros, que no solamente eran afros en Estados Unidos marchando, sino miles de personas de todos los colores, ¿no? Yo pienso que las mujeres aquí estamos tan hartas que un día vamos a salir a las calles, como decía esta chica, queremos destruir todo, y no porque tengamos tanto odio o rabia, es la impotencia, es la rabia así contra un Estado que no logra, que no logra superar, digamos, esta absurda cosa, ¿no? Cuando, perdón, me trabé totalmente. ¿Estabas hablando? La impunidad, la impunidad, sí, es que no logra, no logra, digamos, impunidad, digamos, solamente permite que la impunidad siga existiendo en todos estos casos o en la mayoría de los casos, porque es justamente desde el momento en que están las personas en el sitio de los hechos, comienza esa impunidad y además de eso, cuando las personas, incluso con boleta de auxilio, tú puedes ver allí en las estadísticas cuánto, cuál porcentaje de mujeres han ido con su boleta de auxilio donde policías y no las han auxiliado porque simplemente están, no están golpeadas, dicen, pero si ya mismo, y bueno, claro, a la siguiente vez ya las matan, ¿no? O sea, pero... Además, siempre presuponemos la mujer que es víctima cuando a veces acude de la justicia vuelve a ser víctima, ¿no? Porque siempre es la sospecha y usted, ¿qué habrá hecho para que le hagan lo que le hicieron? Claro, de hecho, es muy revictimizante, digamos, el sistema en general, yo, cuando ha habido una pausa por algún momento de los asuntos del juicio, por ejemplo, se terminó la etapa de investigación o se terminó la audiencia preliminar, ¿no? Entonces, vuelvo a ser yo y vuelvo a estar en paz porque no estoy en esa tensión, pero si no, o sea, estoy dando declaraciones, la misma declaración muchísimas veces, ¿no? más de las necesarias, todo eso vuelve a uno a hacerlo sufrir, a hacerlo a vivir ese momento terrible y este, y no están capacitados, digamos, hablo de la policía, la fiscalía, no está capacitada para afrontar estos casos como se debe. y tú tienes, porque según la cifra, la ficha que yo manejo, eso es lo que quise decir, debió esperarse seis meses desde que se suscitaron los hechos, es decir, en carnaval de este mismo año, para que se dé la audiencia preparatoria del juicio, ¿no? es decir, como que la máquina del Estado, que se supone que administra justicia, se vuelve muy lenta, demasiado parsimoniosa, y yo no sé si tú tengas miedo de que al final del día todo esto quede en la impunidad, yo sé que hay muchas mujeres que te están acompañando, que hay instituciones que te están acompañando, y que están vigilantes para que esto no ocurra, que encima todo esto quede en la impunidad, ¿tú qué vas sintiendo? ¿va a haber un verdadero juicio, va a haber una verdadera administración de justicia, que lo sé, como digo, por los testimonios que he escuchado de otras personas, que no te anima la venganza, que lo que te anima es la búsqueda de justicia, ¿no? Porque es una manera de reivindicar también a nuestros seres queridos. Así es, este, no, yo no podría decir que estoy segura de eso, de que va a haber justicia, no lo podría decir, han habido tantas trabas, tantos problemas, de hecho, la cuarentena fue un tremendo problema, para que los procesos, los exámenes, las investigaciones se hagan de forma ágil, y parte de eso es la demora, parte es la propia demora, digamos, del sistema de justicia, casi es normal, ¿no? Yo no podría decir eso porque todavía estamos en vilo, todavía, digamos, si bien logramos, digo logramos porque tuvimos que hacer un tuitazo nacional que salió, donde nosotros estuvimos en primer plano a nivel nacional, este caso, en el Twitter ese día, y a las pocas horas se hizo el sorteo. Me pregunto por qué tenemos que llegar a eso para que se haga un trámite judicial, ¿no? Y el sorteo ya está hecho, pero, y están enviadas las documentaciones, pero no, el tribunal no se ha pronunciado, y lo que debe de hacer es tener una fecha, emitir una fecha de la audiencia de juzgamiento. En tanto la audiencia de juzgamiento no sea, digamos, citada, todavía corremos el riesgo de que el 25 de febrero el sujeto salga de la cárcel. Al salir de la cárcel sale sin sentencia, puede ser juzgado en libertad, pero ya sabemos lo que va a suceder, va a desaparecer seguramente, ¿no? Entonces, este, no puede estar tranquila hasta que no exista eso. Sí, porque eso es volver a re-victimizar a tu hija, a tu nieto, ¿no? Si todo queda impune, y entonces esta es la preocupación que también hay que tener. Estamos pasando... Las madres, las digo, hablo por las otras madres también. Las madres tenemos derecho a la justicia, tenemos derecho a la verdad que podría ser que se dé en la audiencia de juzgamiento y en la investigación, y tenemos derecho también a una reparación integral, ¿no? Realmente no soy yo la única madre que se dice valiente o yo no me creo valiente, yo creo que no tengo otra cosa que hacer. O sea, aunque tengo mucho trabajo, no tengo otra cosa que hacer que luchar porque mi hija, digamos, tenga justicia mi hija y mi nieto, tenga justicia, son dos personas asesinadas, yo no entiendo eso de por qué la pena no tiene que ser completa, acaso porque es pequeñito la pena será pequeñita, o sea, no tiene sentido. Es una vida... Pero déjame compartir con la gente para concienciar, bueno, el que no quiera ver lo que estamos viviendo ya realmente es la cegazón total, ¿no? porque en efecto no hay peor ciego que el que no quiere ver, pero de lo que va del año, las estadísticas que yo manejo son Guayas, 26 casos, Pichincha, 19 casos, Manaví, 10. Alguien podría decir, bueno, no son tantos casos, uno solo basta para que sea un horror, ¿no? y esto tiende a crecer porque encima en la pandemia muchas mujeres tuvieron que pasar la cuarentena, el encierro, lo siguen pasando con su victimario, ahí, todo el día teniendo que soportar la violencia psicológica o la violencia física, ¿no? Y esto se ha agravado en medio de la cuarentena. Bueno, te digo que el caso de mi hija pasó en la pandemia, no pasó en la cuarentena, pero pasó en la pandemia y pasó en un fin de semana de carnaval. Cuando yo comencé a preguntarles a los vecinos luego del suceso si habían escuchado algo, todos se habían ido de viaje, ¿no? Y eso hace que estos sujetos machistas violentos porque hubo violencia tengan el terreno preparado y listo, digamos, para poder hacer lo que están planificando hacer, ¿no? Y cercano, dijiste en un momento de tu relato El Sepán. No, amigo de tus hijos, amigo de tus hijos, porque esta es otra característica, ¿no? Normalmente es una persona que conoce el entorno. Incluso un pariente cercano puede serlo, ¿no? Es terrible esto, ¿no? O sea, ¿cómo hemos sido educados, para sacar ventaja de esta deformación, asesinar a seres humanos? Y bueno, esto, digamos, esto es lo peor, llegar a la muerte, pero también el sufrimiento de niñas violadas por su propio padre, de niñas y niños violadas por sus padrastros, ¿no? Además de esto, la secuela que es el feminicidio, el feminicidio es realmente gravísima y yo la he visto en mi propia familia, o sea, hay gente en mi familia que ha entrado en depresión por la muerte de Adriana, las tías, hay tías que están deprimidas, están tristes, mucha gente culpabilizándose, ¿por qué no hice, por qué no me la llevé Adriana a la playa ese fin de semana? Bueno, pues porque ella no quería, ella no quiso, pero bueno, este, realmente es una secuela de dolor, de tragedia muy, muy grande, gigante, que cubre a decenas de personas, yo podría decir, porque yo he tenido contacto con compañeras de ella, de colegio, de universidad, que la amaban mucho, que querían al niño y que están sumamente afectados por eso. Entonces, es una secuela que yo la relaciono con la guerra, ¿no? Que deja una laceración horrible en el alma, en el corazón. Yo nunca había sentido en mi vida lo que sentí ahora, porque para mí siempre el dolor o la angustia se transformaba nada más en tristeza, pero ahora lo he sentido físicamente, o sea, esa tristeza que uno puede tener se vuelve una cosa física que te inunda, te invade y te deja un hueco, ¿no? Un hueco en el corazón, un hueco en el vientre, un hueco en todas partes. y has podido y has podido, has podido Patricia, leer cosas, embarcarte, por decir algo, no lo sé, pero en una novela que te haya gustado mucho y eso sirve para meterte en otros mundos y fortalecerte. yo tengo mis mecanismos de fortalecer, tengo también terapia, yo creo que ha sido muy buena y y este pero creo que una de esas fortalezas que te decía era justamente el poder el poder yo mismo digamos concluir algunas cosas en mi cabeza por ejemplo esto de que porque la culpa es inevitable en general en todas las muertes en este tipo de muerte es peor, ¿no? Más si eres madre porque siempre te estás cuestionando si educaste bien a tu hija y por qué tu hija no hizo esto no hizo lo otro cuando ella digamos ha vivido todo esto conmigo, ¿no? Es decir el ser feminista el tener amigas el conversar sobre los problemas todo eso digamos ha sido la vida de ella, ¿no? Pero justamente digamos mi conclusión es que ella muere de la forma que muere que no es una forma muy tradicional del femicidio porque ella era una persona fuerte era una persona grande que probablemente hubiera contestado cualquier agresión tal vez incluso venciendo a la persona que la quisiera asesinar, ¿no? Entonces él tuvo que usar otras herramientas muy planificadas para poder hacer lo que él pensó y este esto de la culpa yo me lo he quitado casi me lo quité desde el primer día porque porque yo no tengo la culpa o sea nadie podía suponer que el sujeto iba a llegar a esos extremos todos podríamos suponer que él se hubiera ido de la casa como hace la gente decente ¿no? o como hace una persona digamos que no me gusta hablar de normal pero una persona que comprende que otros tienen otros sentimientos otros otros proyectos de vida ¿no? pero este pero bueno él hizo esto y él es el único culpable y quienes lo encubran son los únicos culpables de que él salga libre Dijiste lo de los medios ¿no? ¿Cómo están estas noticias ¿no? y casos extremos por ejemplo puñaladas de amor un tipo mata a su pareja apuñalándola y el titular son puñaladas de amor y vamos construyendo la impunidad la complicidad la indiferencia la indolencia y por ejemplo hoy mismo hoy mismo hay un famoso tenista alemán con un apellido que no parece tan alemán es Dereb es parte del top ten de lo mejor del circuito del tenis y con toda la difusión que hoy tenemos frente a todos estos acontecimientos es un tipo joven que no creo que pasa de los 22 23 años un portento de atleta está ahí en la élite mundial del tenis es Dereb bueno su pareja acaba de denunciarlo que desde hace algunos años por lo menos bueno ya no está con él ya ella lo ha dejado la atormentó psicológica y físicamente y es un ícono y ahí hay unas instituciones que regentan el tenis mundial pero no lo han sacado del circuito no le han dicho oiga oiga así como cuando te da el positivo por el COVID te tienes que retirar porque vas a contaminar a los demás a este señor no le ha pasado nada a este sujeto no le ha pasado nada sigue en el circuito del tenis sigue siendo icónico sigue siendo modélico y es un gran maltratador ante eso estamos este es el problema que tenemos en esta sociedad no lo quiero politizar como tú me advertías lo que pasa es que creo que al final todo desemboca en la política ¿no? por acción o por omisión y entonces estamos viviendo esto este es el drama y no pasa nada es decir seguirá siendo icónico por muy maltratador que sea así es sí realmente este bueno es que el sistema se protege ¿no? se va protegiendo va protegiendo a su a su gente y este y protege sus ideas protege el autoritarismo protege el machismo protege el racismo los fanatismos protege los fanatismos sí así es entonces el sistema trata de no caer ya usando en sus últimos intentos el el asesinato ¿no? el el sujeto no quiere perder poder no quiere perder privilegios esos privilegios se los da la mujer de alguna manera le da esos privilegios o de muchas maneras ya sabemos como las mujeres trabajan en la casa trabajan afuera cuidan a sus hijos sacan la cabeza por la familia ¿no? y si me dejan ¿en qué me quedo? entonces si me dejan ¿en qué me quedo? en nada entonces vuelves a hacer nada y mientras si esta quiere dejarme pues la mato total ¿qué me puede pasar? ¿no? si simulo a lo mejor un un suicidio a lo mejor a lo mejor hasta salgo libre o si la desaparezco por muchos días o por mucho tiempo como también ha sucedido también puede ser que no me cojan preso y si le pago a alguien al investigador al al médico legista también puede ser que me ayude la verdad para que me den menos pena en la cárcel entonces todo esto va tejiendo unas redes que son de corrupción que 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 son de negligencia parecen negligencia no sabría cómo decirlo si es negligencia es corrupción ¿qué es? ¿no? que que va ayudando a que exista la impunidad y y la impunidad digamos no es lo único que que causa esto pero si es un estímulo yo creo que tenemos que enfocarnos es decir si si viniera un un gobierno nuevo un gobierno que quiera realmente mejorar esto enfocarnos en presupuestos presupuestos realmente para para este tema en exigibilidad también de que efectivamente se cumplan con esos presupuestos en capacitación mucha capacitación y y por qué no borrar a los malos elementos justamente uno de los resultados de las marchas de Norteamérica ha sido que desaparecieron la policía de Minneapolis todavía no saben qué van a hacer pero la desaparecieron porque no podemos también desaparecer nosotros algunos elementos de la policía que sabemos que son corruptos y que no permiten que avancemos en la exigibilidad de los derechos de las mujeres a mí me parece insisto no quiero comprometerte no quiero hablar entiendo cuando dices no quiero meterme en política entiendo lo que me estás queriendo decir te lo digo con toda honestidad Patricia pero a mí me parece que las señales que mandamos en Ecuador son exactamente lo contrario de lo que tendríamos que de lo que tendríamos que hacer ¿qué vas a hacer Patricia? ¿qué hay que seguir haciendo? ¿cuál es el siguiente paso que vas a dar con las otras personas que te están acompañando preferentemente mujeres? ¿cuál es el siguiente paso para que esto no quede impune? bueno estamos estamos preparando perdón estamos esperando a que el tribunal designe una fecha para la audiencia de juzgamiento si esa fecha no llega digamos o no se emite al tiempo que debe que dice la ley o el reglamento el COGEP entiendo que es entonces tendremos que otra vez utilizar los medios los recursos que tenemos que esos son ¿no? para poder presionar para que se cumpla la fecha y y así seguiremos esa es la forma de lucha porque no queda otra o sea yo no puedo ir a a violentar a nadie ni ni puedo ir a a violentar al preso ni ni nada por el estilo tengo que esperar a que se haga justicia siempre he sido una mujer que he luchado por los derechos y no puedo en este momento digamos transformarme en un monstruo que no soy además no me da la piel para eso para este para conseguir digamos lo que mi hija y mi nieto se merecen que es justicia y lo que toda la familia nos merecemos para que por lo menos podamos estar en paz un poco más tranquilos sabiendo que se hizo justicia con ella y que ella descansa en paz yo he de volver a citar a una filósofa estadounidense que se llama Martha Nussbaum y en ese libro de ella bueno no solo es su único libro tiene algunos habla de la necesidad tú lo dijiste ya la necesidad de saber saber indignarnos en momentos de en los momentos de nuestra vida cuando hay que indignarse y hay que acopiar indignación y hay que sumar la indignación de las otras en este caso sobre todo y también de los otros nos podemos sumar también para que ese estado sepa que no va a poder dejar impune este caso la indignación nos hace bien la necesitamos para mandar un mensaje nítido muy claro a esas instancias de poder así es o sea yo te decía que yo he transformado mi dolor y mi sufrimiento en indignación en rabia también y sí yo sí la he acopiado o sea creo que la indignación también me hace más digna me permite digamos solicitar lo que es por derecho y realmente creo que creo que también lo que quiero y he querido durante todo este tiempo es que a pesar del tiempo que ha sucedido desde que sucedió el femicidio de mi hija y de mi nieto la imagen de ellos el recuerdo de ellos no desaparezca y para eso he utilizado las redes sociales y creo que han dado mucho efecto creo que ha sido un caso bastante conocido y ahora por ejemplo este estas imágenes que ve esto aquí son de un calendario que desde casi el inicio lo estuve pensando solicitando apoyo artistas como Hernán Zúñiga como Pabel Eues como Pilar Gustos como otros artistas Joaquín Serrano que han estado entregándome sus obras para que completemos el calendario ese es 2021 ese calendario es 2021 2021 y es para la pared para colgarlo en una pared ¿no? y vas pasando las páginas claro el calendario tiene un huequito aquí para colgarlo en una pared esta es una imagen de Joaquín Serrano este es de Hernán Zúñiga Pabel Eues Natalia Denchenko este es de una ilustradora Alisa Pincai Pilar Gusto ¿o no? Sí Pilar Gustos Sí Dime una cosa ¿y cómo se llega a ese calendario? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo lo obtiene la gente? El día de mañana vamos a hacer un evento en Zoom donde explicamos eso pero bueno te lo puedo decir tenemos nosotros dos tiendas hablo de mi familia ¿no? Tenemos dos tiendas en los ríocentros el río centro sur y el río centro seivos y aquí tenemos los calendarios para quien quiera venir a dar su aporte solidario a esta causa Yo te estoy estoy conversando contigo desde Quito en Quito ¿dónde lo consigo? Tengo una dirección la de mi entenado que está en Wanderberg Yurvina es un barrio de Quito en la California Alta Wanderberg es 753 Yurvina California Alta Sí California Alta California sale otro nombre allí en el es por el Supermax en la zona del Supermax en la Panamericana Es Cuenca en Manaví lo vas a distribuir en todo el Ecuador porque parece ser que vas a tener que alfabetizarnos a todos nosotros en el Ecuador entero ¿Por qué? ¿Por qué alfabetizarlos? Porque tenemos que entender y aprender de otra manera ¿no? Porque hemos aprendido de una manera bien torpe ¿no? Bien eso educados por la propaganda por ese machismo ese patriarcado hétero que no reconoce las otras formas que cree que la familia es una sola forma de familia de todas esas cosas esos fanatismos que incluso se mezclan con religiones y todo eso ¿no? En ese sentido me refiero que vas a tener que ser o eres ya una alfabetizadora Gracias Gracias Y yo personalmente el calendario es un calendario en memoria de mi hija y es un calendario estético pero que a ella le hubiera encantado tenerlo y al final al final digamos tenemos también esto pero con los datos un poco atrasados porque entró a la imprenta sin los datos actualizados de los femicides del 2020 pero hasta el 4 de octubre Yo lo quiero por ejemplo y por eso te pedí a la dirección de Quito yo lo quiero el calendario ¿cuánto está costando? 10 dólares Ya Y muy práctico porque ahí están las fechas grandotas puedes anotar construir tu agenda y lo tienes ahí colgado en la pared ¿no? Muy lindo y se ven ilustraciones bellísimas Y está muy bien acabado digamos eso es lo que yo quería algo de calidad que pueda gustarle de verdad a la gente y que que les sirva que les sea útil porque al final es que yo tomé esto de la idea de los calendarios de los museos de Europa ¿no? Siempre tienen esta forma y uno los puede luego recortar y poner Y quedarse con la ilustración Exacto y quedarse con la ilustración Y lo cuelgo en la pared pongo un clavito un tornillito y lo tengo ahí colgado en la pared ¿no? Y es un mensaje que siempre me va a concienciar ¿no? Este es un tema en el que todos y todas estamos Tiene poemas también los poetas poetas como Willow Ruales escribió uno porque él es amigo mío y de mi esposo Willow Ruales Hualca Sí Willow Ruales Hualca Lo amamos a Willow Ruales y dice este poema el primero que sale aquí ¿De qué mar secreto vendrá el llanto inagotable de la madre ante el lecho donde duerme para siempre su hija? Un mar secreto que aunque se extinga el llanto de la madre sigue inagotable como el fuego perdura en la ceniza como el grito se prolonga en el silencio que palpita dentro de la piedra Ah si pudiésemos repartirnos el dolor de tu vacío Qué bien Willow ¿no? Yo también tengo el privilegio de haberlo conocido también era un animador cultural con revistas culturales en fin ¿no? ¿Cómo es tu relación con las feministas más jóvenes? Ya nos vamos ya te voy dejando libre pero ¿cómo ha cambiado el feminismo las nuevas las mujeres más jóvenes en medio de toda esta indignación ¿cómo las ves tú? ¿cómo imbricarte con ellas? ¿cómo hacer las alianzas con ellas? son muy radicales ellas ¿no? son muy radicales y muy tajantes y muy preparadas también ¿no? leen mucho sobre el feminismo y está muy bien sobre el patriarcado y yo creo que tienen muchas formas de manifestarse ¿no? por ejemplo mi sobrina una de mis sobrinas pertenece a la batucada feminista ellas tocan tocan música pero también esa música siempre está por ejemplo en manifestaciones y bueno es una forma de llegar también ¿no? yo creo que ellas están están presentes también hay muchas feministas muy viejas ¿no? que ya están un poco tratando de reciclarnos con nuevos conceptos y nuevas cosas no te creo feminista muy vieja no te creo feminista muy vieja ¿no? ya tengo 61 años sí, sí aquí lo tengo en la ficha ¿no? y mi prejuicio machista me decía no, no rebeles la edad a las mujeres no les gusta que se rebelen la edad otro prejuicio otro otro prejuicio otra construcción que hemos hecho y que forma parte probablemente del del problema porque son sutilezas las que nos van configurando ¿no? y nos van construyendo con estas taras que luego se vuelven problemas enormes así es algún día tendremos un mundo mejor algún día creo que reaccionaremos y podremos lograrlo sí tengo la esperanza a pesar de que esto me removió absolutamente todo me removió realmente la vida me dejó perdida en la mitad del desierto y estoy tratando de recuperarme estoy tratando de tener un norte de tener futuro porque tengo vida siempre he amado la vida mi hija amaba la vida mi nieto amaba la vida y es triste eso es lo más triste yo ya no lloro por mí yo lloro por ellos ¿por qué? porque perdieron su vida es muy triste y creo que el mundo sí tenga esperanzas ¿no? que el hecho solamente de ya darnos cuenta de que nos están matando es porque ahora producimos estadísticas sobre eso pero nos han matado toda la vida las mujeres nos han matado desde edades ancestrales con absoluta impunidad nos han matado y nos han matado sin problema o sea no sé cómo llegamos a ser la mitad de la población porque nos han matado mucho sí empezamos este encuentro con con por qué la historia ¿no? de estas tres mujeres dominicanas las hermanas Mirabal exacto exacto que un 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas por orden del déspota dictador sanguinario Trujillo en República Dominicana y hay que volver a repetir su nombre ¿no? Patricia Minerva y María Teresa Mirabal conocidas como las mariposas esto es poquitos años pero tú bien lo decías es ancestral viene desde que el sol existe probablemente ¿no? agradecerte muchísimo Patricia y acompañarte en lo que sea posible ¿no? y voy a estar pendiente me voy a ir a la Wanderberg y Urbina en la California Alta a buscar ese calendario ¿no? Te voy a dar el dato concreto para ver si mejor lo pueden publicar también ok lo podemos publicar en esta entrega te reitero el agradecimiento Patricia por dedicar todo este tiempo y por hacerlo con esa calma con que lo has hecho ¿no? en medio de todo de todo el dolor y todo lo que se te debe de agolpar en determinados momentos de tu vida solidaridad contigo también Patricia Muchas gracias muchas gracias por la entrevista Patricia Bermúdez aquí con nosotros en esta entrega de Palabras Sueltas a propósito de este día 25 de noviembre que es el día decretado incluso por las Naciones Unidas que nos hace recordar día de la no violencia contra la mujer la mujer víctima de este patriarcado machista así que el día de la no violencia contra la mujer debería de ser todos los días a usted como siempre le agradecemos la compañía pasela bien